Y bienvenidos al programa número 12 de Fútbol con Estilo por Internet. Como todas las semanas tenemos toda la información de la Rosalina. Hoy saludos a Marisol que está un poquito enferma. Entonces vamos a tener que... vamos a estar con el partido de General Paz Central B. Estuvo Quintan Catraro, las cámaras también de Rubén Cabral. Grifo Unión con Nico Paladín y Chati Torres. El partido que transmitimos, Central Cordo Oriental con Alejandro Camisqui, Marisol Gutiérrez y Quente Habla. Todos los resultados, las posiciones, un poquito la aclaración. De la posición del Inter con respecto a quién puede ascender a la B. Y por último la perlita también. Esto es Fútbol con Estilo, programa número 12 que arranca ya. Carnes Martín Fierro, Doracio Barrios. No seremos los mejores pero marcamos la diferencia. Ventas por mayor y menor. Martín Fierro, Soldado Aguirre 2053 o teléfono 492-0653. Carnes Martín Fierro, Doracio Barrios. Estilo, Doracio Barrios. ¡Gracias! 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 mirá lo que te digo que chupes eso la concha de la lora tan difícil que cobrá que cobrá que se complica como loco eso la espalda si, linda la cosa si, linda la cosa La primera cosa, porque todo aquí en el primer... ¡¡BOOOOOOOS!!! ¡¡¡BOOOOOOOS!!! ¡¡¡¡BOOOOOOOS!!! ¡¡¡BOOOOOOOS!!! ¡¡¡BOOOOOOOS!!! ¡¡¡¡BOOOOOOOS!!! Fue un partido muy duro, en los primeros 15 minutos nosotros no encontrábamos el equipo, no podíamos jugar bien, después cambiamos, hicimos 4-4 atrás, veníamos jugando la línea de 3, pudimos agarrar un poco más la pelota, pero fue un rival duro, jugó muy bien y no pudimos marcar el gol que nos pudo dar la victoria. General Paz creo que aprovechó más general el primer tiempo porque el segundo lo vimos más parejo a los dos rivales. Sí, por eso te digo que nosotros el primer tiempo fueron 20-25 minutos que no pudimos encontrar el equipo, no encontramos la manera de jugar hasta que cambiamos el esquema y cuando cambiamos ya veníamos con un gol abajo y después no pudimos al primer marcador. Bueno, la próxima fecha otra vez afuera contra Argentino. Un rival duro que en la primera rueda no le pudimos ganar, ganó por un gol y bueno, vamos a buscar la victoria allá. A ver cómo terminan este año en la tabla, ¿no? Sí, estamos ahí en mitad de tabla, cerca de pelear la promoción de abajo, pero vamos a tratar de salir. Bueno, vamos a tratar de ganar el partido de tiempo. Lo tiro quizás, muchas gracias. Bueno, y para cerrar la tarde estamos con los dos goleadores del equipo local. Hace una niñosa y hoy en el partido. El juguero, el braga se nos juntó el gol para hacer el gol, pero se nos dio y por suerte abrimos los marcadores. Fue un partido muy difícil, pero en el corazón no pudo, esto se pudo ganar. No sé entenderlo, fue un partido de hoy para el equipo, pero el partido de nuevo, hay que seguir peleando. Recién alargamos con el campeonato de esa clase que comentaba que también tuvieron un partido duro y que la diferencia fue un marginado en el primer tiempo. No cuesta nosotros contra ellos, tiene un buen estado físico, pero como ya dije, fue un partido duro. Gracias a Dios nos salieron las cosas de nuestro lado y igual que nos tocó el día no se brote. Nosotros llevamos el equipo. Fue tan frecuente que juega así en partidos. Sí, sí, ellos son buenos jugadores, los hemos visto en el partido allá contra ellos. Sí, primero fue un partido de un poco de huevo. Bueno, ¿cómo ven ustedes la perspectiva de acá del campeonato para generar eso? Yo lo veo difícil, pero me planteé que queremos sacar adelante. Ahora empezamos a respirar un poco más tranquilos, con la mente más fresca, con menos ahogado. Va a ser duro, pero tengo la fe que vamos a lograr. Ferretería Ostinelli, todo para pinturería, electricidad, grifería, cerámicas, bulonería. Ferretería Ostinelli, los mejores precios y calidad en herramientas. Todo para instalar agua y gas. Ferretería Ostinelli, Eva Perón, 1992, esquina Palo Iglesias, de Villa Gobernador Galvez. Hoy me ha tocado cubrir el partido de Grifa, Unión de Álvarez, donde han igualado uno a uno. El equipo visitante, el conjunto de Álvarez, venía a la cancha de San José, al predio que hace local Grifa, a ganar, a llevarse los tres puntos, pero lamentablemente no pudo conseguir la victoria. Igualar a Héctor Bois en la tabla de tres posiciones. A Unión de Álvarez le tocó un partido, más o menos, no igual, pero con Paco en la primera parte. Fue un partido invuelta, con muchas llegadas para el equipo de Grifa, para el equipo de Unión de Álvarez. Dominó un poco el juego Unión de Álvarez, pero las jugadas claras las vino a muchos equipos, tuvieron llegadas con buen pie, jugaron por abajo, presionaron mucho. Unión de Álvarez se pone en ventaja cuando iban 20 minutos del primer tiempo por parte de su jugador Nacho Barbosa, el número 13, el defensor Nacho Barbosa. Convierte el gol para el equipo de Unión de Álvarez, lo cual es en ventaja y hasta el momento Unión de Álvarez festejaba porque igualaba en posiciones a Newell con 46 puntos. Fue un partido de Grifa, le puso actitud, fue a buscar el empate, fue a buscar el triunfo y consiguió la igualdad por parte de Fernando Enríquez, cuando ya estaba cerrando la primera etapa. Igual al partido, uno a uno. Fue una desinteligencia en la defensa entre el arquero de Unión de Álvarez y el defensor. Por eso Fernando Enríquez la pudo puntear y entró pidiendo permiso, pero no pudo ser. El partido fue muy funcionado, muy duro, muy peleado, muy cortado. Desde el segundo tiempo fue opaco y acá es donde yo lo comparo con el partido del nivel central jugado el viernes pasado en Bellavista, donde igualaron 0 a 0 canallas y libros. Los goles fueron convertidos por Nacho Barbosa para el equipo de Unión de Álvarez, Enric Fernando Enríquez para el conjunto de Grifa. Expulsado hubo tres para el equipo de Unión de Álvarez, Carlos Galván, y para el equipo de Grifa, dos, Nicolás Pinsa, un ahorrante y Renzo Rodas. Pero lo destacable y lo lindo de esta jornada fue la gente. La gente siguió mucho a Unión de Álvarez, vino de la ciudad de Álvarez, acá a San José, a seguir a su equipo. Estuvo a pesar de lo rubulado, soleado, rubulado, soleado, donde estaba el tiempo, vino, acompañó a su equipo, estuvo alentando, igual que Grifa. También hubo mucha gente, así que en las tribunas le podemos poner un 8 en el tema de las tribunas, que hubo muy bonito. Unión de Álvarez, ya me está fuera��, eso revirió la alquilada, le está bueno. Muy bueno. Bien. ¡Cuidado de ahí tres para las hay. ¡Gracias! ¡Gracias! El partido fue trabado, ¿no? Más que nada mitad de cancha, fue muy peleado. Creo que la clave era por afuera. Pero... Lo importante es no perder. Faltan ocho fechas, ocho finales para nosotros, así que falta muchísimo. ¿En la tabla? No, no. Yo juego el partido y después los puntos dirás cómo se va yendo en el camino, ¿no? Pero esto después, a fin de año, cuando termine el torneo, no vamos a dar cuenta de los puntos que hemos perdido. Pero yo creo que hoy fue importante el empate, porque también los podríamos haber perdido porque ellos juegan bien. Pero tranquilos, faltan muchísimos todavía. No, nosotros hemos destruido muchos partidos. Tratar de darlo vuelta, además perdiendo uno a cero. Yo creo que el ánimo dentro de la cancha es siempre el mismo. Como el partido hasta que no termine el partido del árbitro, no se termina. Para nosotros es lo mismo. Más vale que es como un baldeza de agua fría, pero... Para hoy en día, que hoy somos todos jugadores primarios, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar frío y tratar de hacerlo mejor para poder llegar al final. No, y nosotros estamos jugando de local con nuestra gente. Yo calculo que vamos a tener que salir... Salimos todos los partidos el primer minuto a presionar. Tratar de golpear nosotros primero y que no nos golpeen para poder reaccionar, ¿no? Un saludo para la gente de Álvaro, que siempre viene para todos lados. A mi familia que me viene y me apoya. Así que... Nada más. Así que... Falta muchísimo todavía. Bueno, gracias Nino. Dale, gracias a vos. Materiales de la construcción, La Esquina, de Rafael Novo. Cal, arena, ladrillos, techos, ladrillos cerámicos, La Esquina. Situado en Juan Domingo Perón, 893, de Villa Gobernador Galvez. Teléfonos 498-7531, Villa Gobernador Galvez. Pint Greno Si te encuentren y te stingas, ¿no? Tiene una homelandia. ¿Qué drop WisDX? ¡Suscríbete! 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 ¡Injusto! ¡Dari con la pierna! ¡Suscríbete! ¡Llegó S.N.A.F. ¡S.T.E.D.,! Se va Sosa Se va el zurdo El zurdo Sosa La pierna me parece Después del remate Dos amarillas 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 Es roja acá En el fútbol Así que ahora Si usted decía Hablaba del espectáculo Me parece que el espectáculo A esto El de Budiño me parece El bonillo al dedo Un hombre menos En el Córdoba ganando Y a ver como se va a parar El conjunto de Juárez ¿Quieres meter adentro? ¿No puede? Saca la despensa bien parada Esa por el lado La Parana Gauda primero La rebota le queda largo Le queda para Cuesta Sale el conjunto oriental Pelotazo para Miño Al profundidad Miño Levanta a Miño Al arquero ¡Fuera! Y se pierde el empate Miño Panini No se raba Pero bien Estaba tapando el arco Y los insorantes Me parece En el arco del charrúa Estaba el empate El conjunto oriental Hay muchos espacios Adelantra En el espectáculo oriental ¿Qué pasa? 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 Claro que sí Mirá Junco Mirá Junco Se va tocando Para aquí Va la número 10 Para Díaz Va Quino Díaz Mete el centro ¡Oh! Las manos Van a Andani ¡Oh! El equipo del centro De Gabriel Pega arriba el arco Arriba el travesaño La arqueroa la tenía Re contra medida Por la altura que tenía No hay duda Meto para Ratani Ratani ¡Llega primero Le rebota! ¡Oh! ¡Oh! La pelota ¿Qué pasa al lado del palo? Salía el... ¡Oh! Tres minutos ¿Más dijo? Cinco más Me parece que tenía un dedo cortado La mete García para adentro ¡Oh! Por arriba ¡Pega el travesaño! ¡Oh! 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 Oriental Sergio Gordol La aganchera La pelota entró pidiendo Permiso prácticamente Pegado al palo Izquierda al ángulo para entablar el empate y puso cuando el referido levantaba las manos para mi 4, para Ale Chico pero bueno el momento, bueno Nico después si seguimos, el momento que acá termina el partido entre Central, Colo Oriental 2 a 2, partidazo fue Colo Oriental empatando un partido que tuvo quiero yo, emociones en los dos tiempos hubo un intervalo pero siempre la emoción estaba latente creo que es un poco fastidioso el tema de, siempre corremos con ventaja de la contra de los árbitros, pero creo que el grupo por ahí trata de sacar un partido adelante el cual sabíamos que era difícil que tiene un buen equipo tiene jugadores de buen pie, vos fijate que ellos iban perdiendo, en ningún momento se desesperaron bajaron por abajo, salieron jugando pero nosotros tratamos de jugar con la desesperación nuestra por lo menos sacar un punto y con la intranquilidad y tratar de jugar tranquilo en parte, en zona después cuando lucharon al compañero bueno, tratar de cubrir el hueco, no tratar de pasar tanto al ataque y tratar de cuidar esos tres puntos que teníamos como que al final perdimos dos puntos que eran valiosos para nosotros bueno Leo, muchas gracias no, gracias a usted te he sentido por fútbol con estilo como la figura del partido bueno, muchísimas gracias hasta luego arrancamos perdiendo temprano y tuvimos que salir a buscarlo y bueno, tuvimos otro error y la verdad que fue un golazo el segundo de ellos y ya al 2 a 0 se hacía complicado y al rebuntarlo pero bueno pudimos conseguir gol en el primer tiempo que fue importante y arrancar el segundo más cerca a mi familia y a todos los chicos de aquí muchas gracias generalmente empate 2 a 2 acá en el predio de Central Córdoba abría la cuenta por Inter de Central Córdoba a través de Buenacci tirándosela por arriba al 1 al Dani Barth el arterio oriental ampliaba Dayan Bocos con un gol de 3 dedos para poner el 2 a 0 de Central Córdoba y como se dice generalmente en el fútbol el 2 a 0 el 2 resultado descuenta 2 o 3 minutos después oriental a través de de uno de sus jugadores a través del 4 Reyes una buena jugada unas paredes lo fusiló en la salida en el mano a mano a Ariel Paniego y cuando estaba finalizando el partido Central Córdoba perdió los puntos podríamos decir ya que llegó el empate por intermedio de Bordón el número 9 que de aire conectó la pelota esta estrelló en el palo nada pudo hacer el polaco Paniego para retener el balón que terminó en el arco de Central Córdoba empate 2 a 2 sobre el final del partido pierde Central Córdoba dos puntos que le son muy necesarios por pelear abajo a mi manera de ver gana oriental también un punto aunque a ellos muchos no les sirve en la pelea en sí para el espectáculo muy buen partido con dos expulsiones una por bando buen partido buen despliegue de los jugadores mucho para elegir como figura ambos planteles podría animarme a decir que jugaron bien esto fue todo desde acá desde el predio Central Córdoba desde el predio Carlos Conini en este empate 2 a 2 el charrúa y el aurinegro por la 22 fecha del gobernador Ferretería MG todo para sus instalaciones agua, gas, cloaca, electricidad avenida Filipini 2294 esquina Bordabere teléfono 492 7799 Ferretería MG en Villa Gobernador Galvez el O Babilonie, Babilonie Twoi obraz w mojej głowie płonie O Babilonie, Babilonie Niech to wierze pnąć się tak wysoko Pieniądz gotówka, pieniądz gotówka Gmury niedostępne, bramy zamknięte Euro złotówka, dole złotówka Widoki piękne, lecz nie dla twych kochów Przelewcze, krąco, złota karta Jedna przepustka, da ci to poczu Giełda, papierów, akcje, koncernów Własne biuro na najwyższym piętrze Ludzi w zarządzie i w sądzie mieć wąż Większe wpływy, zyski większe To co najczęściej jest najważniejsze Mieć ideały takie jak materiali Cena zakupu, rabat, cena sprzedawcy Wierzyć w kapitał, nie wierzyć w czar Faktor, rabat, procent, wysokość, marzy To klucz dobra, o którym marzy Wszystkie, to tu nas koszta własne W tym wszystkim ważne, by nie zapomnieć Żyznę z planu, rozwój, kandulacja To czego sprzedać ani kupić nie możesz Target kontrachem marketing 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 O Babilonie, Babilonie To jak miałby, bo nie Twoje obraz w mojej głowie płonie Wiem O Babilonie, Babilonie Babilonie Czy kiedychowie cię dogonie Dogonie Wszystko to około jest inny ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!